Sincero, quemado, la ilusión de cosas que ha vivido ¿Qué pasó? ¿Por qué te marchas? Te he mirado ¿Qué pasó? ¿Por qué te alejas? Te he mirado ¿Sabes cuánto te quiero? Que si hija me muera, siempre me ha sido así ¿Qué pasó? ¿Por qué te alejas? Te he mirado